En México hoy en día la democracia es la mejor forma de organización política y busca que las mujeres participen de manera igualitaria en los procesos electorales y accedan a un cargo de toma de decisiones, afirmó Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Explicó que el reto que se tiene para el proceso electoral 2024 es impulsar la participación paritaria e igualitaria de la mujer, prevenir, erradicar y combatir la violencia política de género y permitir que más grupos vulnerables puedan acceder a candidaturas para un cargo de toma de decisiones. Y obviamente pues tenemos que seguir los principios básicos, uno para garantizar que en todo momento las personas, hombres y mujeres, pero en particular las mujeres puedan competir en condiciones de equidad y eso es equidad material, económica y también libre de violencia porque algo que hemos visto es que durante los procesos electorales hay diferentes momentos, tenemos más mujeres compitiendo, hay más resistencia, tenemos también más instrumentos que nos ayudan a atender la violencia política contra las mujeres en razón de género y tenemos más denuncias, eso nos habla que algo está cambiando, uno se está denunciando, se está haciendo visible que esto sucede y que ha sido un impedimento para las mujeres, uno para llegar a los cargos y una vez en el cargo, ejercerlo. Afirmó que Tabasco en materia electoral y en el camino a la paridad de género ha sido pionero, pues impulsó la participación de la mujer y atendió el tema de la violencia política de género antes incluso que el INE. Pues bueno, han tenido una serie de reformas electorales, están tomando, además aquí hay una serie de pasos que desde Tabasco se tomaron incluso antes que la legislación, que la reforma del 2020, o sea, ya aquí ya se hablaba de violencia política antes de que tuviéramos el concepto jurisdiccional o legal, entonces hay partes en las que va muy adelantado, porque eso te digo, cada estado tiene una diversidad, y hay otras en las que se van adaptando con lo que estamos haciendo a nivel nacional, entonces se va avanzando. Sí, tienen un congreso mayoritariamente mujeres, en fin, aquí los números nos hablan de que se está avanzando y que se está normalizando que tengamos más mujeres en los puestos de decisión. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández. Gracias. 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 Gracias.